Chicos, el día de hoy nos encontramos en el mejor proyecto de inversión de Playa del Carmen, en el centro de Playa del Carmen. Nos encontramos en Proyecto Meliora y nos encontramos con Davide San Giovanni, asesor inmobiliario de iMéxico y de la Riviera Maya, y Osvaldo, igual su servidor, asesor inmobiliario en esta parte de México. Bueno, queremos darles las tres razones importantes por qué invertir en este proyecto y qué mejor que Davide nos diga un poquito, ¿no Davide? Muchas gracias Osvaldo. Mira, la primera razón seguramente es la ubicación aquí. Bueno, si no conocen Playa del Carmen, estamos sobre la 10 bis norte entre 20 y 25. Estamos muy cerca del municipio, 100 metros del municipio, a 100 metros del Walmart, a 100 metros de la DO, estamos en el triángulo prácticamente, ¿no? Ok, ahí en el centro y estamos a 300 metros de Cocopongo. Oye, pero yo no sé qué es el Cocopongo. Vamos el sábado, vamos el sábado y te explico qué es el Cocopongo. El Cocopongo es un antro, el antro que es lo más famoso de México y prácticamente lo conocen. Sí, 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 en el aeropuerto se ve ahí la chica que bailan, que hacen el show. Ok, entonces chicos, que les gusta el nightlife de la Riviera Maya, ese es uno de los mejores clubes nocturnos. El antro de aquí de Playa del Carmen, entonces digo, qué mejor ubicación para que tus clientes o huéspedes que se queden en tu apartamento, pues lo puedan disfrutar. Y además, espera, no te dije la cosa muy buena, que aquí Playa del Carmen todo es en construcción, pero aquí en la 10, todo ya está construido desde muchísimos años. Cero ruido. Cero ruido, tenemos todo alado, son hoteles, entonces vamos a tener un buen flujo de gente. Tenemos ya varios comentarios positivos en Airbnb Booking, porque tú sabes, cuando te metes en la página, siempre te sale el mapita con los puntitos rojos. Sí. Y aquí estamos en el medio donde están siempre los comentarios. O sea, que el tráfico de clientes que van a venir a esta parte va a ser muy alto. Correcto, sí, porque tú cuando vas de vacación, ¿a qué es lo que buscas? Sí, siempre buscamos como buenos comentarios en diferentes plataformas. Exactamente, yo siempre busco la ubicación, o sea, realmente estamos a un lado del ADO, esto significa que cuando llegas desde el aeropuerto, agarras tu ADO, te bajas aquí a 50 metros de tu departamento. Y ya estás en tu depa. Oye, pero tenemos clientes que no son de aquí detrás del Carmen, ellos cómo, o sea, si quieren invertir, necesitan estar aquí, ¿cómo lo administran, quién lo va a administrar? Aquí, bueno, antes que pasar a esto, me gustaría también hablarte un poco de la segunda razón, que son los acabados y los constructores. Ok. Ok. Los constructores aquí se llaman Grupo Cunín. Grupo Cunín. Prácticamente desarrollaron muchísimo en Cancún, en Isla Blanca, y también participaron en la construcción del Hotel Escaret. ¿Hotel Escaret? Sí, es uno de los mejores parques. Es el mejor parque, ¿no? Sí, a nivel mundial, realmente. Ok. Entonces, lo que nos da esto, este dato nos da la confianza de poder invertir en algo que, donde ya saben construir. Sí, exactamente. Además, porque tenemos piso en el mármol, en el piso, tenemos madera sólida, tenemos granito en la cocina, y todo lo que ven aquí ya está incluido en el precio. Esto significa que vamos a entregar cama king size, pantalla, muebles, equipado con todos los asesores. ¿De qué me tengo que preocupar? De nada, de nada. Solamente de abrir una cuenta en el banco para que te llegue el dinero. ¿Te vas a tardar dos horas sin ir al banco y con eso? Y de checar el avión para venir aquí de vacaciones. Sí, ya. ¿Lo puedo ocupar? Claro que sí, lo puedes ocupar las veces que quieras. Ah, perfecto. Ok. La tercera razón es esta. De hecho. Ah. Que entramos en un sistema con hotelero. Para las personas que no saben qué es, ahorita te lo voy a explicar. El sistema con hotelero, prácticamente, ¿qué sucede? Que una administración, en este caso estamos entre Hilton Hotel y President Continental, se va a administrar tu departamento. Oh, wow. O sea, tu departamento entra en un pool de renta. Sí. Donde te está generando un dinero cada mes. Ya. Y cada tres meses ya te lo están regresando en tu cuenta y tú no tienes que preocuparte realmente de nada porque ellos te van a pagar el predial, te van a pagar el mantenimiento, te van a pagar prácticamente todo. O sea, se rompe el aire, ellos te lo cambian. No es que te llaman. O sea, se rompió el aire o se rompió el ventilador, ellos te lo cambian. Oye, ¿y qué tal, qué es la vista que tienes aquí en el proyecto? Aquí, desde arriba, vamos a tener siempre la vista al mar porque, como te comentaba antes, todo lo que está aquí, hacia el mar, está todo construido desde muchos años, entonces no van a tumbar edificio para crear otros edificios. Oye, antes de pasar, me gustaría que nos enseñaras el rupto. Vamos, vamos arriba. Hay proyectos aquí en Playa del Carmen y en esta zona que estamos platicando que un estudio de las dimensiones que hay aquí empiezan en los 145 mil, 150 mil dólares. Diles cuál es el precio de los estudios en medio de la Pobre. Porque yo no lo creo. O creamos la curiosidad. ¿Lo digo o no lo digo? Mejor al final. Al final. Ok. Si se quedan, si terminan el video, porque ahorita nos vamos al roof, pues todavía no hay cervezas, pero de menos vamos a ver el mar. Entonces, se quedan, regresamos y les damos la lista de precios y la disponibilidad porque escuché que se está vendiendo muy rápido. Se está vendiendo rápido y además te tengo otra sorpresa después porque realmente con muy poco dinero en el banco ya podemos adquirir un departamento. Así que chicos, que piensan que venir a la Riviera Maya y que se tienen que gastar, bueno, no gastar, sino invertir con mucho dinero, tache. Eso ya no sucede aquí. Así que si se quedan, les vamos a dar toda la lista, la disponibilidad y cómo se puede generar un negocio con nosotros. A que no saben en dónde estamos, chicos. Ya estamos en el rooftop. ¿De dónde estamos? ¿A dónde estamos? No sé. En media hora, chicos. Ah, media hora. Así es cierto. Les dijimos que se quedaran porque ahora les vamos a mostrar la vista que tenemos. ¿Y cuál es la vista? Tú dígnos, David, ¿dónde está la vista? Yo tengo que decirlo. Mira. Aquí estamos, municipio. Ese es el municipio. Ahí tenemos vista Cozumel, Mar Caribe. Oye, ¿y dónde está el Walmart? Ahí. ¿Dónde está? Ah, ahí está el Walmart. Ahí se ha escrito Walmart. ¿Y quieres ver dónde está el Coco Bongo? El Coco Bongo. Ahí, mira. A lo mejor se ve un poquito la línea de esta chiquita, pero es de aquel lado. Pero Coco Bongo y Quinta Avenida. ¿Conocen la Quinta Avenida? Sí, bueno. Muy bien. Ahí sí la conozco más. Ah, bueno. Pero bueno, el punto aquí también era, si se quedaban, decidimos a dar una sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa, David? La sorpresa es que si tienen 200 mil pesos en el banco, ya podemos entrar con un 10% de enganche y el restante con 200 mil pesos y tengo un departamento en Playa del Carmen. Ya, con el crédito bancario. En el centro de Playa del Carmen. En el centro de Playa del Carmen. Porque ahí tenemos la última unidad en 101 mil 500 dólares. Wow. Eso es lo que te decía. Hay proyectos aquí, estudios, que están en 145, 150 mil dólares. Pero si tienes solamente 200 mil pesos, el crédito, tú no te tienes que preocupar por eso. Nosotros te vamos a ayudar a encontrar la mejor tasa en cualquier banco y que puedas tener ese crédito hipotecario y que ya puedas empezar a rentar tu departamento en la parte de Playa del Carmen. Por ejemplo, el día de hoy tenemos Santander, que está sacando un crédito de 7.99 el porcentaje. Me parece que es el más bajo, ¿no? Es el más bajo. Aquí te damos una Prox de Roy del 9%. O sea que se paga solo. Se paga solo. ¿Y tienes ahí toda una ganancia? Para la chilita. ¿Para el cocobombo? Para el cocobombo. Ya está. Listo. Entonces, mándenos un mensaje. Vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestro número. ¿Quieres dar tu red social? Sí. Davide-realestate en Instagram. Me van a encontrar. O Davide-realestate en Facebook. Mira, véanlo. No se pueden olvidar de Davide. Y de mí tampoco. La red social mía es la de Instagram es Osvaldo Ortega, GLZ. Y la de Facebook, no me la sé. Pero bueno, ahí yo los re... Te la digo yo. No, no me la sé yo tampoco. No nos la sabemos. Pero bueno, agradecemos también a nuestra compañera y asesora inmobiliaria Jessica de Realtor, que está aquí con nosotros, que no quiere mostrar la cara, pero bueno, es súper buena. Nos ayudó con los videos y todo esto. Y bueno, también síganla ahí en las redes sociales. Y otra cosa importante, ahorita no se vayan, porque vamos a hacer un video con musiquita, donde van a ver prácticamente lo que es el avance de obra. Perfecto. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.